¡Guapo, guapo! ¡Pero no sé si tienen mucho dinero, ¿no? ¿Quieren...? ¡No, yo! ¡Fui! ¡Mucho no fui! ¡No querías, querías algo! ¡Sí! ¡Hostia, qué guay, tío! ¿Has visto? Sí, tía. Sí, tío. ¿Se juntó al colega? ¿Pero tú te aburres? ¿En la vida? ¿En la mente? Yo no me aburro, yo disfruto al máximo. ¿Y siempre ha estado así, votando? ¿Tienes que decirte? ¿Oes que era un malo? Sí. ¿No puedes parar de votar? ¿Por qué? No sé. Bueno, ¿qué? ¿Lo colocamos? ¿Vienes ahora conmigo para adentro? ¿Con la cara o la hay? ¿No lo ha sentado conmigo? Es que nunca lo he hecho. No, mi madre me dice que no confíe de nadie. ¿Y si me quites un riño? ¿Un riño? ¿No me vas a vivir? ¿Pero para qué quiero yo un riño si tengo dos? Pues lo vendes por ahí. Al anglés. ¿Al anglés? Al anglés. ¿Al anglés? ¿Eso no está votado con la policía? Decía que no hay que estar por aquí. Ah, si logramos la violencia ahí. Usted tiene que actuar ahí, aquí, por favor.